Ya es un hecho la nueva ley de comunicación social de Cuba. Este miércoles 5 de junio, con la debida publicación en la Gaceta Oficial de la República, comienza a ser aplicada en la isla. Una jornada trascendental, aseguraron al presentarla, pues la normativa hace un año disponía de la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El texto responde a la necesidad de transformar el panorama comunicacional del país. Es garante, además de la libertad de expresión e información, así como de resaltar el deber y obligación de los servidores públicos a compartir la información. Quizá uno de los aspectos más novedosos de la normativa es lo relativo a la publicidad y el patrocinio, aspecto que estuvo eliminado y desregularizado por 60 años. Esta ley llega en un momento en el que la comunicación se convierte en la principal y más potente arma de agresión y desde Cuba se apuesta por llevar adelante una transformación radical al sistema de medios para enfrentarlo. Especial para la Mesa Redonda, Laura Prada, Ideas Multimedios.